Bueno, escuchen esto porque hay una nueva alerta sanitaria en el mundo. Se trata de la llamada viruela del mono. Hasta el momento se han confirmado casos en Reino Unido, España, Portugal y en los Estados Unidos, mientras que en Canadá y España reportan a pacientes, pero aún en calidad de sospechosos. Uno de los patrones detectados hasta este momento es que la mayoría de los pacientes son hombres homosexuales o bisexuales que tuvieron contacto directo o indirecto entre personas del mismo sexo. Por ahora, los casos confirmados están aislados y en monitoreo, mientras en Reino Unido ya se teme una transmisión comunitaria de este virus endémico del África Occidental. El primer caso reportado en este país fue de un hombre que viajó a Nigeria, país donde este padecimiento es común. Bueno, a todo esto, ¿qué es la viruela de mono? ¿Y cuál es su origen? Nuestro compañero Gustavo Ambrosio nos explica. La llamada viruela de mono es provocada por un ortopoxvirus, similar al que causa la viruela humana, y se identificó por primera vez en una comunidad de simios que eran usados para investigación en 1958. En 1970 fue detectado el primer caso en humanos, en la República Democrática del Congo, en un menor de nueve meses. La familia del niño comía monos y además el pequeño no había sido vacunado contra la viruela. Y es que, ojo con este dato, se cree que este virus brinca a los humanos, derivado de comer o tocar monos u otros mamíferos pequeños infectados. Desde allí se han reportado casos en Texas, Estados Unidos en 2003. 73 personas fueron contagiadas con esta viruela por perros de las praderas traídos de Ghana, mientras que en Nigeria ha reportado de 2017 a 2022 558 casos y 8 muertos. La mayoría de los pacientes han sido menores de edad. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza y muscular, cansancio, inflamación en los ganglios y unas erupciones cutáneas similares a las de la varicela o la sífilis, sobre todo en las manos, la cara y el área genital. La transmisibilidad se da a través del contacto físico con las ampollas que produce esta viruela ya que el líquido que contiene es muy contagioso, secreciones como saliva, secreciones nasales o sexuales, así como por contacto con la ropa de los enfermos. Al ser un virus por zoonosis, es decir, una enfermedad de animales que pasa a humanos, no suele ser muy grave el cuadro. La sintomatología dura de dos a cuatro semanas. De hecho, la letalidad reportada es inferior al 10%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.